Música Comparezco ante esta Cámara en la Comisión de Agricultura y Ganadería para exponer el programa de la novena legislatura que voy a desarrollar en materia de agricultura, ganadería, agroindustria y desarrollo rural. Respecto al ámbito de la producción de materias primas, nos proponemos el rejuvenecimiento del sector, la modernización y el apoyo a la gestión de las explotaciones. Las acciones coordinadas de la plataforma se van a extender en segundo lugar a la fase transformadora. Se diseñará una lanzadera de nuestra marca de comunidad Tierra de Sabor, con el objetivo de contribuir a un equilibrio que dé sostenibilidad a todos los agentes participantes en la cadena alimentaria. La plataforma de competitividad productiva agroalimentaria de Castilla y León contará fundamentalmente con cuatro instrumentos facilitadores que pondremos en marcha. La Junta de Arbitraje y Mediación, el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, el Defensor de la Cadena Alimentaria y un Observatorio de Precios de las principales producciones de nuestra comunidad. Por su parte, el sector de la industria agraria, la agroindustria, contribuye al propio desarrollo del sector agrario y, por lo tanto, está estrechamente ligada a él. Consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. Nuestro objetivo es diseñar para nuestros jóvenes un mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León. Reforzaremos las inversiones orientadas al incremento de capital productivo de las explotaciones. La ejecución de las infraestructuras agrarias colectivas son un elemento esencial y prioritario en nuestro programa de Gobierno. En los sectores estratégicos AgroHorizonte 2020 nos dirigirá en los objetivos de las líneas de actuación específicas. La igualdad y participación de la mujer en el sector agrario también tendrán un reflejo importante en nuestro programa de Gobierno. Quiero anunciar la elaboración de una estrategia de internacionalización de la industria agroalimentaria. La investigación y la incorporación de nuevos procesos tecnológicos son elementos de desarrollo necesarios. Proponemos aprobar una estrategia de diversificación rural que coordine las actuaciones rurales que van a desarrollar los grupos de acción local, aplicando la metodología líder. He desarrollado las líneas estratégicas de actuación de la consejería que incorporan nuevos proyectos sólidos y coherentes, un compromiso claro y ambicioso en el desarrollo de nuestra ley agraria, potentes herramientas de planificación e instrumentos de coordinación con todos los agentes implicados. Todo ello bajo el paraguas de la nueva Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León. ¡Gracias!